Voy despacio en nuestro amor, sin la rutina al corazón Veo tus ojos sin destén, seguro se quieren mover Poco a poco voy a ti, hablando de estar feliz Siempre a tu lado, las flores pueden crecer Puedes confiar en mí toda tu vida Puedes confiar en mí, con la mirada al corazón Puedes confiar en mí toda tu vida Puedes confiar en mí, con la verdad de un beso cálido de amor Cuando veo la emoción, que surge en ti, que surge en mí Es un baile de pasión, que quiero bailarlo Paso a paso voy a ti, con una caricia al corazón Puedo verlo respirar, a cada momento Puedes confiar en mí toda tu vida Puedes confiar en mí, con la mirada al corazón Puedes confiar en mí toda tu vida Puedes confiar en mí, con la verdad de un beso cálido de amor Puedes confiar en mí, con la verdad de un beso cálido 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 ¡Adiós!